Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hace unos meses Rebeca Jones abandonó la telenovela Cabo por cuestiones de salud. Ahora, a días de que llegue a su fin, la actriz sorprendió al publicar nuevas fotos con los actores de la producción de José Alberto Castro. Comenzamos. La actriz utilizó su cuento oficial de Instagram para compartir una serie de imágenes en las que dejó ver cómo fue grabar el melodrama junto a Eva Sedeño, Matías Novoa, Diego Amuzunrutia y el resto del elenco. A la par acompañó las reveladoras fotografías con un mensaje en el que destacó que aunque no pudo continuar en el proyecto, agradece el haber formado parte por unos meses. Se acerca el final de uno de los proyectos que más he disfrutado en toda mi carrera. ¡Qué bien la pasé! Y aunque mi salud en ese momento no me permitió terminar de grabar, agradezco infinito a la vida haber gozado de este equipo maravilloso de actores, de producción y técnicos de primera. Gracias, Güero Castro, de mi corazón y gracias a todo el grupo de actores locos y maravillosos que hicieron de cada momento de trabajo un verdadero deleite. Pero sobre todo, gracias a ustedes, a la audiencia, por haber colocado a cabo en sus preferencias. Ese es mi mayor regalo, expresó Rebeca Jones. La ex esposa de Alejandro Camacho también le dedicó un mensaje a Celan Robinson, quien la reemplazó en la telenovela a cabo. Gracias a Celan Robinson por haber tomado la estafeta con tal profesionalismo y calidad. Te estaré eternamente agradecida, precisó Rebeca Jones. Eva Sedeño fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de la actriz, señalando el gran cariño que le tomó el tiempo que trabajaron juntas. Te quedas en mi corazón y en mi amor por siempre. Qué gran honor haber trabajado con una actriz como tú, precisó la antagonista de cabo, hecho al que reaccionó Rebeca Jones. Junto a un emoji en forma de corazón, la primera actriz comentó, Eva de mi corazón, gracias, lo mismo siento por ti. La entrañable en Rebeca Jones, quien no pudo concluir la filmación por problemas de salud, se hizo presente en la última semana de cabo. Aquí les dejo la información, les agradezco haberme acompañado hasta el final. Hasta la próxima.